Muy bien, queridos estudiantes, vamos a ver esta unidad, que es la unidad 8, que se llama Demografía, Migraciones y Multiculturalidad. En esta unidad vamos a ver fundamental las pirámides de población. ¿Qué es eso de las pirámides de población? Pues una pirámide de población más que nada es una representación gráfica de cómo está distribuida la población según género, hombre y mujer y edad, diferentes edades. Siempre se hacen las edades por grupos quinquenales o por grupos de 5 años o de 10 años. Una pirámide de población es un gráfico que contiene información demográfica de una población, la distribución poblacional por grupos de edad y por sexo y las pirámides de población son muy útiles para comparar las estructuras por edad y sexo de diferentes poblaciones. En función de factores como son el número de nacimiento, el número de defunciones o la tasa de inmigración, la gente que entra y sale de un territorio, estos factores van a determinar la existencia o ausencia de un equilibrio poblacional. Si veis en las gráficas inferiores, en la gráfica inferior a la izquierda, vemos una pirámide que se llama pirámide progresiva en forma de pagoda. Una pagoda es un... es como... bueno, un... una iglesia hindú, ¿vale? Es un tipo de arquitectura asiática. Bien, si os fijáis bien, tiene una figura tal que así y... y indica que hay una alta... eh... eh... factores de natalidad, ¿vale? Las mujeres tienen muchos hijos, ¿vale? Y que se produce en la parte superior una alta mortalidad, ¿vale? En la parte superior, o sea, a partir de los 60 años se producen muchas muertes. Eso que... eso es... eh... principalmente, eh... aparece en sociedades en vías de desarrollo. Bien, la... la que tenemos en el extremo derecho se llaman pirámides estancadas, o en forma de campana. Estas pirámides se producen en sociedades, eh... eh... que están desarrolladas, eh... en donde han pasado de sociedades, eh... en vías de desarrollo a sociedades desarrolladas, en donde hay un control de la natalidad, y en donde las... eh... la sanidad ha mejorado y se produce, pues, eh... la mayoría de la población sea de edades intermedias. Bien, y por último está la pirámide regresiva, que se da en sociedades hiperdesarrolladas, como puede ser, por ejemplo, Japón. Es, eh... es, eh... un caso paradigmático, en donde, eh... se producen pocos nacimientos. Y, eh... la sociedad está, eh... envejeciendo a pasos agigantados. También vamos a ver en esta unidad las teorías maltusianas de... eh... de penatalidad. Bien, estas teorías, Robert Malthus, en 1798, eh... era un... religioso... británico, detectó... que el rápido crecimiento poblacional... estamos hablando, fijaos, de qué... de qué fecha, eh... finales del siglo XVIII, ¿de acuerdo? En donde se estaba produciendo la... la revolución industrial, principio del siglo XIX, eh... él veía que el rápido crecimiento poblacional no se correspondía con la... necesaria capacidad para producir suficientes recursos alimenticios. Por lo que, él predecía que en un futuro, eh... que la persistencia de este crecimiento poblacional daría lugar a una sobrepoblación mundial... y lo que traería consigo sería pobreza y hambre. Bien, él decía que la producción de alimento crecía aún... de una manera aritmética, ¿vale? ¿Veis? Eh... la línea que está, eh... en la parte inferior... y que la población no crecía a una... crecía a una forma aritmética, eh... exacto. A una... uno de una forma geométrica y otro aritmética. Incluso yo diría, al ver la gráfica, a... a un ritmo casi logarítmico. ¿Esto qué quiere decir? Eh... Robert Martus creía que llegaría un punto en donde, eh... se produciría la llamada catástrofe Malthusian. ¿Eso qué quiere decir? En un principio, eh... la producción de alimento era superior a la población y, por lo tanto, se podía dar de comer a... a toda la población. Pero si la población crecía a un ritmo, eh... superior, logarítmico, eh... eh... llegaba un momento en que había más población que alimentos y se producía la catástrofe Malthusiana. Muchos autores actuales aún siguen pensando que eso puede ocurrir y que ocurre. Personalmente pienso que, eh... eh... el desarrollo de la ingeniería alimenticia... eh... puede proveer a una población, eh... superior. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eh... personalmente creo... bueno, existen... eh... tengo conocimiento de que, eh... la mayor parte de... de los alimentos, eh... se tiran. Eh... son... son eliminados... sin que la población los coma. Y luego después tenemos la situación de que hay gente que pasa hambre. casi una tercera parte de la población mundial pasa hambre. Eh... no hay una gestión, eh... correcta de los recursos que tenemos en el mundo. Hay gente que gestiona, que tiene el poder, eh... y que... bueno, ahora veremos cómo hay una parte de la población, el 20% de la población, eh... de los ricos controla el 80% de... de los recursos de esta sociedad. Por lo tanto, llegamos a que no existe un reparto equitativo de... de la alimentación. Si eso llegara a ocurrir, toda la población mundial podría seguir consumiendo y no existiría la catástrofe malthusiana que... que afirma este autor, Robert. Bien, existe otra teoría que es la transición demográfica. Esta teoría defiende que las sociedades, cualquier sociedad, con el paso del tiempo, eh... va a atravesar tres etapas. Esta teoría, eh... me resulta más coherente con lo que eh... yo he estudiado, ¿no? En una primera fase, eh... en sociedades medievales o sociedades tradicionales, existe una alta tasa de natalidad y una alta tasa de mortalidad. Son muy altas. Con un incremento lento de la población debido a esa alta mortalidad. Eh... aquí, eh... el recurso que se utiliza fundamentalmente es que las familias sean de muchos miembros. Los padres tienen muchos hijos. ¿Por qué? Porque la mayoría de esos hijos van a morir, ¿vale? Incluso muchos padres mueren. En la Edad Media, gran parte de la población de mujeres moría en los partos. Por lo tanto, existe una alta natalidad y una alta mortalidad. Lo que hace es que haya un pequeño incremento de población. Que cuando se producían, pues, por ejemplo, eh... la peste negra o una serie de epidemias, incluso se perdía parte de la población. En la Edad Media, en ciertos momentos de la peste negra, se perdió hasta una cuarta parte de la población mundial, ¿vale? Debido a estas epidemias. Pero, la sociedad avanza. Pasamos a una segunda fase, en donde las sociedades experimentan un rápido aumento de la población. Debido a que las tasas de natalidad siguen elevadas, ¿vale? Al tiempo que desciende la tasa de mortalidad, ¿vale? Todo esto debido es a los cambios en la higiene y en la sanidad que se producen en el siglo XIX y siglo XX. Con la aparición, por ejemplo, de las vacunas y del control de las grandes epidemias, la población mundial ha empezado a crecer a una forma vertiginosa. Bien. El descenso, y luego después hay una tercera fase, que es... se produce un descenso de la natalidad que hace restablecer el equilibrio poblacional. Esto ocurre en sociedades postindustriales, como puede ser la sociedad... gran parte de las sociedades europeas, las sociedades norteamericanas, la sociedad japonesa, en donde el crecimiento poblacional desciende al no haber nacimientos. Y se corresponde con la pirámide de población que estuvimos viendo anteriormente. Las pirámides regresivas. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que a nivel mundial todavía no se ha llegado a esta etapa. Se ha llegado a ciertos países, pero no se ha llegado a todos los países. Por lo tanto, la población mundial sigue creciendo a un ritmo importante. Y menos mal que China tiene una política muy exigente de, por familia, un solo hijo. ¿Vale? Entonces está haciendo que la población mundial se mantenga. Pero existen otras sociedades, fundamentalmente sociedades del África subsahariana, en donde los niveles de hijos por mujer son muy elevados. Por lo tanto, hace que la población mundial siga creciendo. Fijaos qué curioso que es en esos mismos territorios donde se producen epidemias y donde hay una alta mortalidad infantil. Por último, vamos a ver las migraciones. Y las migraciones tienen dos acepciones. O la inmigración, que es la salida de personas de un país para establecerse en otro país, generalmente con el ánimo de mejorar sus expectativas de vida. Y la inmigración, que es el movimiento migratorio por el cual un país recibe población extranjera. Es un fenómeno tan antiguo como la humanidad misma, aunque el ser humano siempre ha deseado desplazarse a otros lugares desde sus mismos orígenes. Estamos hablando de, por ejemplo, el Neandertal y Homo sapiens migraron desde África a todos los territorios del planeta. Hoy en día, la migración tiende a tratarse como un problema al asociarse con la pobreza o un desplazamiento forzoso. Aunque muchas veces la inmigración es positiva. Por ejemplo, el desarrollo económico de principios de milenio de España está muy vinculado con la inmigración de ecuatorianos que fueron a España y desarrollaron el país. Las principales causas de las migraciones internacionales, pues van a ser las siguientes. Las socioeconómicas que buscan un mejor nivel de vida de los miembros de la familia o un padecimiento de la miseria en el país de origen. Por ejemplo, la situación que ocurrió en Ecuador en el año 2000 con el cambio de, con el tema de la dolarización. También tiene que ver con temas familiares, con un deseo de reagrupamiento familiar. También tiene que ver mucho con las guerras. Todo lo que está ocurriendo actualmente con la guerra de Siria tiene que ver con migraciones forzadas por la necesidad de preservar la vida. Bueno, últimamente estoy viendo una serie de imágenes que hacen que uno desee migrar rápidamente porque está en peligro tu vida. Otras son causas políticas, persecuciones políticas en el país de origen que dan lugar al exilio o una carencia de derechos humanos. Esto, por ejemplo, ha ocurrido en muchos países de Latinoamérica con represiones militares y golpes de Estado. También tiene que ver con temas culturales, deseo de mejorar las posibilidades educativas o movimientos motivados por motivos relacionados con la lengua, la religión, las costumbres u otros factores culturales. Por ejemplo, eso se dio en 1948 cuando se creó el Estado Judío de Israel. También muchos judíos de diferentes territorios decidieron acudir al territorio de Palestina para crear el Estado Judío. Y también está el tema de las catástrofes naturales, migraciones forzadas como efectos de terremotos, inundaciones, sequías, maremotos, epidemias y otras catástrofes. Por ejemplo, actualmente existen personas en el Pacífico, en pequeñas islas del Pacífico, en donde con el tema del cambio climático y el aumento del mar, de las líneas costeras, existen muchas islas de la Micronesia y de estados del Pacífico en donde se han quedado sin sus islas y han tenido que, forzosamente han tenido que cambiarse a otras islas. También, por ejemplo, por... también me viene a la cabeza, en el atolón de las Islas Bikini, donde vivía una población en los años 50, con el tema de los estudios y las bombas atómicas que se tiraron en esos atolones, la población tuvo que emigrar y ya jamás van a volver porque ese territorio está contaminado por... está contaminado por el uranio que tiene ese territorio. También estoy pensando, por ejemplo, territorios de Rusia, en donde por Chernobyl, pues también se produjo ese tema. Muy bien, pues muchas gracias.